Lente Regional, noticias y opinión. Zona Bajo, Medio y Alto Caguán, hemos estado fortaleciendo el trabajo, igual hacia el lado de las inspecciones, San José de Rizaralda, y ahí vamos avanzando en el trabajo, sí señora. ¿Cómo la han recibido las comunidades de ese sector? Eliana, la verdad, nosotros venimos de una campaña de menos a más, donde cada que salimos a una nueva zona, pues para mí es muy gratificante cuando me encuentro la gente animándome, diciéndome, vamos, queremos el cambio, queremos gente nueva en esa administración, queremos saber que sí es posible una cara amable, una administración buena y darle un cambio a esta política. Entonces, Eliana, muy animada porque cada día sumamos más adectos, como usted lo dijo anteriormente. Bueno, candidata, puntualmente, ¿qué tiene contemplado dentro de su programa de gobierno para trabajar en favor de las comunidades rurales de este municipio? Eliana, en todos los sectores, en todos los núcleos, encontramos especialmente la necesidad de vías terciarias. Sobre eso, definitivamente hay que fortalecer y el gran esfuerzo va a ser mejorar vías terciarias, generar proyectos a largo plazo, porque a corto plazo, si no tenemos vías, no tenemos cómo comercializar. Entonces, tenemos que pensar en fortalecer desde proyectos a mediano y largo plazo, buscar una forma de financiación en microcréditos. Es un gran compromiso con el sector rural, porque definitivamente tenemos que fortalecer mucho vías terciarias para poderle dar un desarrollo y dinamizar la economía del municipio. Bueno, candidata, finalmente se sigue también realizando en la zona urbana de ese municipio el tema de cine al barrio. ¿Cómo va con esa iniciativa? Es una de las iniciativas más bonitas de mi campaña, porque pues desde ahí también pensamos en los niños y sí señora, ha sido recibida con gran alegría en todos los barrios, cine al barrio con María, donde llegamos y le llevamos un rato de diversión también, no solo a los niños, sino a la familia. Es gratificante para María ver que a través de este espacio se vincula y se articula toda la familia. Entonces, maravilloso, es lo más bonito, por así decirlo, de mi campaña. Realmente me siento muy satisfecha con este cine al barrio con María. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ella es entonces María Ospina, candidata a la alcaldía del municipio de Cartagena del Chaira, entregándonos ese balance de lo que ha sido esta semana de trabajo visitando las comunidades rurales de esta localidad. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz a Ponte Paralente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!